¡Espera, espera! ¿Qué pasó? El piso es rojo Ok Piso rojo Lava roja Ah... El piso es lava Pero eso es solo un juego Si fuera un juego, ¿por qué habrían advertencias? Cuidado con el piso Ah, pero ahí solo dice cuidado con el piso Podría ser porque está mojado Léelo bien, bro ¿Por qué es lava? Pero... ¡De verdad! ¡Diablos! Entonces, ¿cómo cruzaremos al otro lado? ¿Qué te dije sobre leer, bro? Para cruzar, usa tenis Ajá, entonces, perfecto ¡Pau! ¡Espera! ¿Para cruzar, usa tenis... ¿Cafés? Lástima por no leer, bro